Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Aquí estamos. Hoy es domingo. Muy buenos días. Domingo, Día de Victoria. Domingo, Día del Señor para los de Confesión Cristiano Católica. Es domingo de Voces del Senado. Es domingo de la Radio Nacional de Colombia. Presentamos este espacio del Senado de la República para que usted como ciudadano se entere de lo que ocurrió en el Legislativo Nacional. El presidente de esta corporación es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez. Robinson Castillo Charris es el jefe de información y prensa. Señoras y señores, damas y caballeros, aquí están las noticias. El presidente del Senado se pronunció sobre las garantías de la corporación en el tema de la discusión de los proyectos del Gobierno Nacional. La noticia con Alexander Ariza. Esta semana hubo bastante movimiento al interior del Senado de la República y mucho tuvo que ver la aprobación de la reforma pensional, esto teniendo en cuenta el precedente que dejaron las marchas el pasado 21 de abril. No obstante, desde el Congreso, el presidente del Senado, Iván Name Vásquez, envió un mensaje a los colombianos enfocado en los tres ejes fundamentales. El primero fueron las garantías que en su calidad de presidente brindará a la reforma para la continuidad de su trámite. A renglón seguido, el presidente de la corporación insistió en el ejemplo que se debe dar a la institución en ejercicio de la democracia y los gobiernos de turno. Pues este Senado, donde reina la calma y la paz, va a tener la superioridad de enseñarle a la sociedad de su tiempo, de que podemos entendernos, de que podemos aceptar que hay mayorías que algunas veces nos acompañan y otras que otras veces nos ganan. Vamos a seguir votando en unos minutos. Honorable senador Fabio Amín, la reforma pensional, yo personalmente no la estoy votando, pero estoy acompañando su procedencia, su trámite, porque es lo que nos corresponde allí, en ese lugar, a donde nos llevó la generosidad y la piadosa voluntad de ustedes. El tercer mensaje del presidente de la corporación fue el respeto que merecen los senadores, sin importar su colectividad o la posición ideológica. Esto último frente a actos sucedidos en la citada marcha, donde fueron atacadas algunas fotografías de figuras políticas. Alguna vez le llamé la atención aquí muy fuerte a un asesino que me amenazó a Humberto de la Calle y significó que a los ocho días me amenazara a mí y a mi familia. Nosotros no podemos celebrar al incendiario. No acepto que se discrimine y se atreva a los senadores por discrepancias con ellos. Alexander Arisa, Voces del Senado. Se aprobó la reforma pensional tal como lo hemos venido reseñando en Voces del Senado. Aquí están las reacciones de la ponente de esta iniciativa, la coordinadora ponente. Diana Morales informa. Muy buenos días para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora. Iniciamos nuestras noticias de hoy hablando de un tema de suma importancia para todos los colombianos. Se trata del proceso de la reforma pensional que se está desarrollando en el legislativo. Es por esto que la senadora Marta Peralta nos cuenta de este importante tema. Escuchemos. Esperamos avanzar y terminar el debate de la reforma pensional para que pueda seguir con su trámite en Cámara de Representantes. Pero nos faltan 23 artículos y esperamos que hoy sean votados con todos los de la bancada que hoy están apoyando esta iniciativa y por supuesto estar muy atentos a todos los planes y a veces estrategias que hace la oposición. De desconfigurar el quórum, de no votar estando presente en el recinto. Entonces, a pesar de todas esas dificultades, tenemos que concentrarnos en avanzar y aprobar el proyecto de ley. La oposición le preocupa que el presidente y el Congreso avancemos en las apuestas y en lo que le prometimos al pueblo. Por eso es, todos lo demarcan en un tema político más no en un debate técnico. Senadora Marta, muchas gracias por contextualizarnos de este importante tema. Diana Morales, Voces del Senado. Tenemos un completo informe a esta hora aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia con las diferentes posiciones frente a la aprobación de la reforma pensional. Este trabajo serio y detallado lo realizó el periodista Rodrigo Meléndez. Pepe, buenos días. El Senado de la República en sesión plenaria aprobó la reforma pensional con el quórum mínimo de 53 y una votación de 49 a favor y 4 en contra. Estos son algunos de los puntos más importantes de la reforma. Entraría en vigencia a partir del 1 de junio de 2025. Las mujeres dejan de cotizar 1.300 semanas y pasan a 1.000, pero si tienen hasta un máximo de tres hijos, se les descuentan 50 semanas por cada hijo, es decir, 150 semanas, con lo cual las mujeres se pensionarían con solo 850 semanas. El Banco de la República administrará los ahorros de los colombianos y no colpensiones. El umbral para que las personas puedan permanecer en colpensiones quedó en 2.3 salarios mínimos. Quienes ganen hasta esa cifra los pensionará colpensiones. Todo el que gane más de 2.3 salarios mínimos necesariamente deberá ir a fondos privados. Se eliminan los subsidios para las pensiones altas. Se mantiene la edad actual de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres para poder alcanzar pensión. Las personas que tengan menos de 5 años de estar cotizando podrán pasarse libremente de colpensiones a los fondos privados o viceversa. Asimismo, no se tendrá en cuenta la edad para hacer este cambio ni si faltan menos de 10 años para obtener la pensión. La senadora Marta Peralta Epiayú del Pacto Histórico celebró la decisión de la plenaria. Bueno, esto es un gran logro para la población adulta mayor que hoy no tiene ningún tipo de protección, que hoy está desamparada. Hoy ganó en este recinto la democracia, hoy ganó el diálogo, hoy ganó el consenso. Hoy vamos a permitir que mucha población, madres, cabezas de familia, salgan de la pobreza extrema. El senador Germán Blanco del Partido Conservador, que fue fuerte opositor a la reforma, entregó su concepto. Yo soy Partido Conservador, entregamos unas líneas azules al gobierno que no fueron tenidas en cuenta y no estamos de acuerdo con el trato que se le va a dar a los jóvenes. Posiblemente no se perciba hoy, sino mañana, cuando ellos entren en una edad más madura. La reforma pensional fue aprobada en el Senado con el apoyo del Pacto Histórico, gran parte del Partido Liberal y del Partido de la U, algunos de la Alianza Verde, Comunes y otros partidos independientes. Ahora pasará a la Cámara de Representantes. La Ley Quinta dice que deben pasar por lo menos 15 días para que se comience a estudiar en la Comisión Séptima de la Cámara y por lo menos 8 días para que llegue a la plenaria de esa corporación y si hay puntos divergentes habrá que ir a conciliación entre ambas cámaras para que finalmente pase a la sanción del presidente Gustavo Petro. Todo esto debe ocurrir antes del 20 de junio de este año. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Más en este domingo. Hablamos más de la reforma pensional porque hay que hacer un ABC, hay que entregarle información precisa a los colombianos. Las senadoras María José Pizarro y Angélica Lozano hablaron con Geraldín Avila. La reforma pensional fue aprobada esta semana en el Senado de la República. Hablamos con las senadoras Angélica Lozano y María José Pizarro, quienes nos contaron algunos puntos importantes que favorecerían a los jóvenes, además que desmintieron algunos mitos sobre este proyecto que inquietan a los colombianos. Este es un mensaje para la juventud colombiana. Lo primero es que tienen que tener toda la tranquilidad y toda la certeza. Hoy ningún joven tiene la esperanza de poderse pensionar algún día por distintas razones. Con esta reforma pensional será la primera generación de colombianos, los hijos de esta reforma, quienes tengan garantizada una pensión. Algunos han dicho, además, con informes que no sabemos muy bien de dónde salen, que usted va a tener que cada vez cotizar más para poder pensionarse y que los recursos que hoy invierte en su pensión del futuro, cada vez va a ser mayor la inversión. Es absolutamente falso. Escuchemos lo que dijo la senadora Angélica Lozano. Los jóvenes que están en bachillerato van a ser agrupadas con su respectiva corte y generación. Y lo que se garantiza en este artículo es que el ahorro, la acumulación de cada una de estas generaciones no se va a utilizar para cubrir la caja cotidiana de la generación de los pensionados del momento. Entonces, se va a garantizar que una generación no cubra a la otra, que no se agote, no se marchita el fondo de hoy con los pensionados del futuro. Geraldina Avila, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. En otras informaciones del Senado de la República, la Comisión de la Mujer socializa los programas en favor de la mujer rural. Informa Enrique Castañeda. Pepe, oyentes, compañeros, muy buenos días. La senadora Lorena Ríos del Partido Colombia Justa Libres nos hizo un resumen sobre la Comisión de la Mujer, que realizó un seguimiento a diferentes instituciones del Estado y a los programas que estos tienen sobre la mujer rural. Bueno, hicimos un control, un seguimiento a los diferentes programas que Minagricultura, Banco Agrario, FINDETER y otras entidades vienen consolidando en ese fortalecimiento de la mujer rural, que también hacen parte del proyecto de ley de mujer rural. En la Comisión, al presentarse cada uno de los informes de avance de estas entidades, solicitamos dos cosas. Primero, tener una mesa urgente de trabajo directamente con la Ministra de Agricultura, porque lo que encontramos en la presentación de estos informes es que hay una cantidad de oferta, pero que no se sabe. Las mujeres rurales no la conocen y tampoco se están beneficiando de este tipo de iniciativas. No sabemos a nivel territorial cuáles son los mecanismos de selección y de participación, incluso de formación y empoderamiento para estas mujeres. Y en segundo lugar, hicimos un llamado para que la Comisión Séptima de Cámara coloque en la agenda la discusión del proyecto de ley de mujer rural, que hoy ya cuenta con el consenso. Llevamos un año, en mesas y mesas y mesas, y está embolatado el proyecto de ley. ¿Ese llamado que usted le está haciendo a la Cámara, dan los tiempos, senadora? Por lo menos para que empiece el primer debate, sí. Por lo menos que quede un debate con ese proyecto de ley, sí. Enrique Castañeda, Voces del Senado. La Organización de Naciones Unidas incluyó a Colombia en la lista de países con inseguridad alimentaria aguda. Preocupante la situación, informa Hernando León Banegas. Según un informe de la Organización de Naciones Unidas ONU, nuestro país Colombia, una república con dos océanos y una tradición ancestral arraigada en el colorido de nuestros productos campesinos, esos que cautivaron a los españoles de la conquista, no le impidieron a esta organización incluirnos en la lista de países con inseguridad alimentaria aguda. Desde el Senado, las reacciones no se hicieron esperar. Fabián Díaz, de la Alianza Verde, considera que los esfuerzos por lograr autoabastecernos nos pasó factura. Por eso que se ha venido cambiando esos modelos de política de seguridad alimentaria a soberanía alimentaria y que la soberanía alimentaria es la capacidad que tiene un país de suministrar sus propios alimentos. No depender de un tercero, sino que nuestro propio país pueda producir y alimentar a su población y en ellos donde nosotros nos debemos centrar para evitar que este tipo de situaciones sigan pasando. Andrés Guerra, senador de la Comisión de Recursos Naturales, plantea el informe de la ONU como grave. Gravísimo que no existe una planificación de un gobierno como el de Gustavo Petro, que habla que es el gobierno del cambio para modificar el tema de la nutrición, de los alimentos, en un país donde se le está invirtiendo ya hace más de dos años un recurso alto al tema de la agricultura. Muy grave. El senador y ex gobernador de Caldas, Guido Echeverry, plantea la delicadeza del informe de la ONU y reclama del gobierno acciones inmediatas. Pero es muy delicado que el país en ese tema vaya retrocediendo en vez de avanzar. Uno hubiera supuesto que un gobierno progresista como el de Petro entraría a mirar sistemáticamente, integralmente, estructuralmente, el tema de la alimentación para superar estas dificultades que se van profundizando de acuerdo con el informe de la ONU. De tal manera que hay que reclamar del gobierno políticas más consistentes, más serias y más estructuradas que impliquen la superación de la pobreza realmente y la superación de nuestros problemas alimentarios. Reunión con el gremio cafetero. La senadora Claudia Pérez, liberal del Departamento del Atlántico, habló con Diana Morales. Continuando con más información aquí, en Voces del Senado, estuvimos hablando con la senadora Claudia Pérez acerca de la situación cafetera que atraviesa nuestro país y cómo el gobierno va a ayudar a este importante gremio que le aporta mucho a la economía colombiana. Bueno, para contarles que acabamos de salir de la Comisión Cuarta, donde tuvimos control político, hablando específicamente del tema de los caficultores en nuestra hermosa Colombia. Allí salieron cosas maravillosas. Lo primero y más importante es entender que el gobierno nacional está claro en las ayudas que va a dar a este gremio. Entendemos y desde el Congreso de la República somos garantes de que ustedes, nuestros campesinos, nuestra gente que trabaja la tierra para poder que nosotros tengamos un sustento, un maravilloso café, van a tener unas oportunidades diferentes. Van a tener unos alivios, incluso como decía la ministra, que hay unos subsidios para insumos con respecto al tema del fenómeno de la niña. Decirles a ustedes que estamos firmes, que estamos luchando por ustedes, que Colombia y que el gobierno, el gobierno está claro en que son un gremio totalmente importante, es un gremio que le aporta al PIB de la agricultura en Colombia el 22%. Gracias, senadora. Diana Morales, Voces del Senado. Presentamos en Voces del Senado una nota sobre la Comisión de los Derechos Humanos teniendo en cuenta las dificultades psicológicas en las víctimas del conflicto armado en el país, las secuelas, el daño que le queda a una víctima. Informa Enrique Castañeda. Oyentes, muy buenos días. La Comisión de Derechos Humanos sesionó sobre las secuelas, no solo físicas, sino psicológicas, que quedan en las víctimas del conflicto armado, no solo en las familias, sino también en los miembros de las fuerzas militares. Esto nos dijo el senador de Cambio Radical, Carlos Julio González, sobre este importante tema. Venimos muy preocupados desde la Comisión de Salud Mental del Senado de la República y nos hemos unido con la Comisión de Derechos Humanos para revisar el diagnóstico y las acciones en relación con la salud mental de las víctimas. Pues podemos calcular el impacto que tiene la población víctima, que además está sometida a procesos graves de sufrimiento, de dolor, de estrés postraumático, de ansiedad, de desplazamiento y hechos victimizantes de tanta índole que son profundamente dolorosos. Y por eso asumimos la tarea de hacer un piloto para revisar el estado de salud mental de un municipio en Neiva con su mesa municipal de víctimas y desde ahí, desde un comité humanitario de psicoterapeutas y psicólogos clínicos expertos en intervención en trauma complejo, hicimos un piloto de varios meses para mostrar un resultado y para mostrarle al gobierno que sí hay caminos para implementar acciones concretas que ayuden a la población víctima. Senador, usted está hablando del estrés postraumático. ¿También se ha pensado en los miembros de la fuerza pública, que ellos también sufren mucho con este tema? Claro. En este momento estamos enfocados en la población víctima. Estamos revisando algo que se denomina el PAP-CIVI, las acciones de intervención a las víctimas de acuerdo a las normas que los cobija, la interlocución y articulación entre el gobierno para que los programas sean efectivos, sean eficaces, para que aumentemos la cobertura, para que las rutas estén bien diseñadas, para que tengan acceso a intervenciones de muy buena calidad y sobre todo que sean de impacto, o sea, que tengan resultados desde el punto de vista clínico. Enrique Castañeda, Voces del Senado. En el marco del Día Internacional de la Tierra, fecha en la que se busca crear conciencia sobre la necesidad urgente de reducir el consumo y la producción de plásticos para proteger la salud de nuestro planeta y sus habitantes, la senadora Esmeralda Hernández de la coalición Pacto Histórico invitó a trabajar de la mano en el cuidado de la tierra y a que no solamente se quede en un día, sino que sea un reconocimiento diario para preservar nuestros ecosistemas. Creo que ese reconocimiento tiene que ser no de un día, sino de todo el año. Tiene que reflejarse en las acciones diarias en las que reivindiquemos la huella del ser humano que hemos dejado en la tierra, las afectaciones, las consecuencias del ser humano en la tierra, el cambio climático, todas las especies que hoy están en riesgo de extinción, la crisis del agua que hoy la estamos viviendo, sufriendo en Colombia y en todo el mundo. Senadora, el compromiso del Senado, el compromiso del Presidente, es igual trabajar por el tema del medio ambiente, por el tema de las energías, ¿esto sería también un mensaje positivo para mejorar la tierra en que vivimos? Claro, por supuesto. Yo creo que hoy, para poder preservar el planeta y para poder cuidar el planeta tierra, tenemos que empezar por varias cosas y varias las ha planteado este gobierno. Primero, la transición energética, dejar de explotar y dejar de hacer extractivismo indiscriminado de nuestros recursos naturales. Eso significa reconocer y reivindicar a la tierra, avanzar hacia procesos de reconocimiento de las otras especies, entender que el ser humano solamente es una de las millones de especies que hay en el planeta, entender que la paz solamente se hace si respetamos y reconocemos y convivimos en el mismo planeta con esas otras especies. Pues, por supuesto, tiene que ser un compromiso de país, pero un compromiso planetario también. Alexander Arisa, Voces del Senado. La pregunta que muchos colombianos están formulando es, ¿cómo avanzan las negociaciones de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN? Sobre el particular habló uno de los negociadores, uno de los hombres que hace parte de la mesa de diálogos en representación del gobierno, senador de la República, Iván Cepeda Castro. Hola Pepe, feliz domingo para usted, los oyentes y los compañeros. La paz ha sido un anhelo de los colombianos que hemos vivido décadas de guerra entre compatriotas. Luego de la desmovilización de grupos tan importantes como el M-19, del cual proviene nuestro actual presidente Gustavo Petro, se dio también la paz y la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que ahora, como grupo político común, tienen asiento en el Senado y en la Cámara de Representantes. Una de las apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido hacer la paz con todos los actores violentos en un programa que se denomina La Paz Total, que ya tuvo sus primeras leyes aprobadas en el Congreso de la República. Actualmente se desarrolla un proceso de diálogos con la que es considerada la guerrilla más importante de América Latina, el Ejército de Liberación Nacional, ELN. El proceso ha pasado por diferentes etapas. Recientemente ha concluido una reunión especial que se llevó a cabo en la capital venezolana, Caracas, tras haber también avanzado en las negociaciones en Ciudad de México. El senador Iván Cepeda Castro, un delegado del gobierno en los diálogos de paz con el ELN a su regreso de Caracas, Venezuela, nos da un balance de lo que se ha avanzado con esa agrupación guerrillera. Aquí lo que cuentan son los resultados y en este caso el resultado es que entre el 20 y el 25 de mayo vamos a firmar por primera vez un acuerdo sobre un punto de agenda con el ELN. De los seis puntos vamos a evacuar el primero de la agenda, lo cual es un paso sin lugar a dudas. El senador Cepeda también se refirió a las recientes declaraciones del jefe negociador de la guerrilla del ELN, Pablo Beltrán, quien inclusive amenazó con que esa guerrilla podría retirarse de la mesa de diálogos si el gobierno sigue manteniendo diálogos con una facción rebelde del ELN que opera en el departamento de Nariño. Ante las declaraciones de Pablo Beltrán, esto respondió el senador Cepeda. A pesar de que se hagan las declaraciones, como lo decía a veces a estridentes, lo real es que estamos avanzando y eso lo demuestra el anuncio que hicimos ayer. La participación de la sociedad en la construcción de la paz. Es el diseño para que se produzca una participación muy activa de sectores sociales, territoriales, ciudadanos en el proceso. Mientras transcurren estos diálogos, los casi 50 millones de colombianos esperamos un feliz término a estas negociaciones para poder respirar el ambiente de paz que merece Colombia. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado La nota musical para este domingo, Día del Señor, domingo día de ciclovía en Bogotá, domingo día de asado en los Llanos Orientales, también de música vallenata en el norte colombiano. La nota musical sobre Victoriano Valencia. Marlon Yepes presenta la noticia. Muy buenos días amables oyentes. Hoy en la nota musical vamos a hablar del compositor colombiano Victoriano Valencia. El maestro Victoriano Valencia es un educador musical interesado en la composición y los arreglos para banda, coro, orquesta sinfónica, orquesta popular y otros formatos. También es un activo gestor cultural y musical. Se dedica a la docencia universitaria y el diseño de materiales pedagógicos. Es licenciado en música de la Universidad Pedagógica Nacional en 1995 y magíster en composición de la Universidad EAFIT de Medellín en 2012. Ha sido asesor del Ministerio de Cultura de Colombia, de la Red de Escuelas de Música de Medellín y de diversas instituciones nacionales de educación superior. Desde 2017 es profesor de planta de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. A continuación vamos a escuchar San Pelayo, una reconocida obra del maestro Victoriano que fue compuesta para banda sinfónica. El maestro Valencia aborda lenguajes populares, sinfónicos y contemporáneos, y es uno de los compositores latinoamericanos más reconocidos en el mundo de las bandas sinfónicas. Sus obras han sido interpretadas por bandas en más de 30 países de América, Europa y Asia. Marlon Yepes, Voces del Senado. Y cerramos con lo más viral, la tendencia en las redes sociales. En esta semana, sin duda, el tema fue la reforma pensional. ¿Qué dicen los senadores? ¿Qué dicen los analistas? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice la gente? Geraldine Ávila tiene el resumen. Y en lo más viral de esta semana hablaremos de la reforma pensional. Este tema, sin duda, ha sido el más discutido por estos días. Su aprobación en el Senado ha causado un gran revuelo, sobre todo para quienes son opositores de este proyecto. Y mientras llega su discusión en Cámara de Representantes, escuchemos lo que dijo el senador David Luna en su cuenta de Instagram acerca de que esta reforma podría expropiar los ahorros de los colombianos. De manera muy, pero muy pedagógica, y sobre todo sin el interés de polarizar, de estigmatizar, de confrontar. Hoy quiero explicarles por qué la reforma pensional del presidente Gustavo Petro expropia los ahorros de muchos de los ciudadanos, en especial los que más les ha costado cotizar al sistema pensional, particularmente a los más pobres. Por último, esta es una reforma que lamentablemente no piensan las nuevas generaciones. Es una reforma que por liberar caja en este momento deja desfinanciada la pensión de los jóvenes. A mí me parece que el presidente Petro debería reflexionar. Hay que hacerle un ajuste al sistema pensional, pero hágalo producto de los consensos. Acá se está jugando el futuro de las nuevas generaciones y la tranquilidad de quienes hoy le han brindado trabajo al país. Por esa razón, voté negativamente la reforma pensional. Geraldina Avila, Voces del Senado. De esta manera, amigos y amigas, llegamos al final de Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. No sin antes, agradecerles por su compañía, por su amable atención, por estar con nosotros todas las semanas. En nombre de Iván Leonidas Name Vásquez, el presidente del Senado, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Estos comunicadores, Rodrigo Meléndez Prenk, Enrique Castañeda, Alexander Ariza, Geraldín Ávila, Diana Morales, Hernando León Banegas, Marlon Yepes y José Alfredo Fruto, les extendemos una nueva invitación para la próxima semana, cuando estaremos de nuevo en la Radio Nacional de Colombia con más Voces del Senado. Hasta entonces, permiso. ¡Gracias!